Vean a ver esos tomates secos. Lo he puesto con aceite de girasol. Una hojita de laurel. Bueno, una hoja grande que yo tenía. Vamos a una finca de una chica y nos da laurel, lo secamos. Siempre lo vamos a coger en luna vieja. Cuando tengas que secar algo siempre en luna vieja. Le puse, no se ve, pero le puse dos clavos de especia. Le puse un puñadito de pimienta en grano. Y la hoja de laurel. Lo llené con aceite de girasol. Y ahora lo guardo. Ahora no sé si voy a hacerlo al baño María, igual lo hago al baño María. Para que se guarde más tiempo. No lo sé, hay que hacer. Y ahí están los botes. Mira qué maravilla me ha quedado. Berenjena, pimienta y tomate. Y ahora ya están hechos al baño María. Pongo el bote bien llenito. Y al baño María cuando empiece a hervir. Un cuarto de hora sobra. Cuatro botes de tomate. Eso se lo voy a regalar a mis hermanas para que lo prueben. Igual le doy también uno a mi cuñado. Que lo pruebe el año que viene. Igual voy a secar un poco más, no lo sé. Pero mira tú cómo voy guardando comida. Ayer fuimos al huerto y cogimos otra vez berenjenas. Pimiento no tengo, son pequeños. Pero no pasa nada. Iré a la verdulería, compraré dos pimientos. Y volveré a asar. Aquel día comemos por la noche, guardamos un poquito. Y después lo que me sobra, no me sobra. Es que ya lo hago expresamente. Lo hago con botes. Ya tengo para el año. Eso, como no tiene ni aceite ni tiene sal. No, simplemente está la verdura asada y al baño María. Y así tal como está. Lo quieres tener cuatro o cinco años, perfectamente se guarda. Porque yo tengo, de hace tres años, cuatro, cuatro, cuatro años. Y está perfecto. Por eso si tenéis, no tiréis. Y si encontráis ofertas, aprovecharlas. Ahora os enseñaré las botellitas de tomate frito que hice. Esta mañana las palabras se me enganchan. El tomate frito, ahora os lo voy a enseñar. A ver, el tomate frito. ¿Ves? Los botellitos de fruco, yo los guardo. Había un bar que me las daba. Ahora ya no las cojo por eso del bichito. Por si en caso beben en la botella. Ya no las cojo. A ver, tomates fritos. Y esto es un bote de garbanzos o lentejas, no lo sé. Y otro de chiquitín. Este me creo que era de espárragos. Es que, de mayonesa. Es guardar los botes. Claro, yo ya comprendo que hay pisos que son chiquitines y muchas cosas no puedes guardar. Los que vivimos en pueblos, en casa, pues tenemos la suerte de poder guardar cosas. ¿Ves? Pues dice, 20 botellas lo menos hay. No sé cuántos botes. Frita. Siempre lo hago con aceite de girasol. Porque le cuesta más el enranciarse. El aceite de oliva con dos años ya se enrancia. Y el de girasol le cuesta más. El tomate frito con sal y azúcar. Para que no esté ácido. Esto no tiene nada. Este de aquí no tiene nada. Más que la berenjena, el pimiento y el tomate asado. Esto está frito. Con aceite, sal y, bueno, tomate frito, ¿qué haces en casa? Después, cuando ya está bien frito, le paso el turmix. Me he puesto esta mesa de playa que ya estaba un poco chichurrilla. La voy a tirar porque ya no te puedes sentar ya. Pero bueno, de momento me hace el papel. Conservas. Conservar cosas. En el congelador siempre vas gastando luz. Esto haces el gasto una vez y no más. Porque lo tienes ya hecho y conservado. Yo tengo el congelador pequeño. Dice, cómprate otro más grande. ¿Para qué? No, no, no. Gasto el mínimo. Vale, chicos, os dejo de momento.